Hola para todos, estoy en la tarima de nuestra congregación, donde todos los domingos tenemos nuestros servicios en vivo. En este lugar ha salido fuego, de verdad la gloria del Señor ha estado con nosotros siempre. Me acuerdo que en el principio, cuando abrimos la iglesia, invitamos a Nelly Moreno y a Mario Ferro que iban a hacer una presentación para recaudar fondos para poder reconstruir, arreglar la iglesia que en ese momento estaba comenzando. Y Nelly Moreno y ellos dijeron que aquí había un fuego grande de Dios, su presencia era indudable porque aquí se sentía la presencia de Él y siempre ha estado la presencia de Dios. Dios nos ha acompañado siempre. Yo le doy gracias a todas las personas que desde el primer día que abrimos esta casa y aún desde que comenzó este templo funcional fue con un grupo de oración que comenzamos en Usatama y de ahí fuimos enviados y nombrados a este lugar para abrir la congregación. Esta iglesia ha sido una bendición y cada persona que ha pasado a este lugar no tengo sino palabras de agradecimiento. Por eso puedo decir como Pablo en Efesios 1.16. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Continuamente les agradezco porque cada granito de arena que ustedes pusieron en este lugar aquí se ve. Tú pasaste por aquí y no digas que pasaste en vano. Pasaste por acá y sembraste semillas para todas las generaciones. Así que gracias nuevamente a todas las personas que están en este momento también trabajando con nosotros en la congregación por nuestro equipo de alabanza, facilitadores, iglesia infantil, pastores asociados, cuerpo directivo, mujeres, caballeros, jóvenes, por todos los ministerios porque la iglesia desde el día que se abrió hasta el día de hoy no ha parado ni parará. Así que déjame orar por ti ahí donde estás en agradecimiento. Señor quiero orar por todas las personas que estuvieron en esta casa. Señor que los bendigas donde quiera que estén. Que tu presencia los acompañe. Señor que la unción de tu espíritu traiga vida donde quiera que estén. Y gracias por todos los colaboradores de este lugar que trabajan arduamente en tu casa. Señor devuélveles y bendícelos al ciento por uno junto con sus familias. Gracias padre, gracias hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Y te quiero invitar para que repitas conmigo Señor Jesús. Te acepto como mi Señor y mi Salvador y reconozco que tú eres el único que me puede libertar. Te entrego mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando me llames yo pueda responderte y séllame con tu espíritu. Amén.